Presidente de la Mesa Directiva, esta es la exactísima quinta legislatura, el diputado José Manuel Oso Castro. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días, estimadas y estimados amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días. ¿Ahora sí se escuchan? Muy buenos días, estimadas y estimados amigos de los medios de comunicación. Bueno, agradezco mucho que me acompañen a esta conferencia. Mis compañeros diputados, Magali Armenta Oliveros, Raimundo Andrade y el señor vicepresidente de la Mesa Directiva. Como es de su conocimiento, el pasado 10 de diciembre, el Ejecutivo, el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su servidor, firmamos una invitación para brindar la oportunidad a todos los abogados que tienen principalmente una trayectoria dentro del Poder Judicial que desearan y manifestaran su deseo de participar para ser seleccionados como magistrados. Posteriormente a eso, el día 12 de diciembre, se integró un comité de recepción donde participaron 36 legisladoras y legisladores de todos los grupos políticos representados en este honorable Congreso, lo cual aprovecho para expresar mi agradecimiento a todas y todos mis compañeros porque nos ayudaron a recepcionar toda la documentación correspondiente. El día 13 y 14 de diciembre fue el día que los aspirantes entregaron sus respectivos documentos para que pudiéramos posteriormente llevar a cabo el registro. El día 17 de diciembre se integró un comité con grupos representados también de todos los grupos parlamentarios donde nos permitió revisar perfectamente la documentación de todos los aspirantes. Ahí fue un grupo integrado por siete compañeros diputados y quedó integrado de la siguiente manera. Magali Armenta Oliveros del partido de Morena, Mónica Robles Barajas de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi de Morena, Erick Domínguez Vázquez de Morena, Raimundo Andrade Rivera de Morena, la compañera diputada Monserrat Ortega Ruiz de Acción Nacional y el señor diputado Enrique Cabránis Torres de Acción Nacional, a los cuales les expreso mi agradecimiento y mi reconocimiento por el trabajo que hicieron. Quiero informarles que el 19 de diciembre perdón, que el 20 de diciembre fue el día de ayer fue entregado el total, el total de todos los expedientes a el señor gobernador del estado, a quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento por esa apertura que permitió dar la oportunidad a muchísimos aspirantes que les reitero, en lo personal estamos gratamente sorprendidos porque pudimos darnos cuenta de la riqueza que tiene Veracruz con hombres que han dedicado su vida al servicio de esta tarea del Poder Judicial. Nos encontramos con gente con una trayectoria de 20 a 30 años con una preparación académica de maestrías y doctorados y que esto, pues sin duda alguna nos motivó a todos nos motivó a todos porque hay una gran representación y una una gran riqueza en todos los funcionarios que vinieron a presentar sus respectivos documentos. El día de ayer le reitero fue entregada la documentación posteriormente a esto es función del señor gobernador del Ejecutivo de acuerdo al artículo 59 de nuestra Constitución quien en breve habrá de hacer llegar a esta honorable legislatura sus propuestas sus propuestas para que sean cubiertas las 13 magistraturas que habrán de que habrán de cubrirse en el Estado. Me es muy grato informarles me es muy grato informarles que participaron que entregaron su documentación aquí está la muestra que fue entregado y recibido ayer a la oficina del señor gobernador y me es grato informarles que fueron 443 aspirantes 443 aspirantes les reitero muchos muchísimos de ellos con una extraordinaria trayectoria quiero aprovechar para decirles que con este procedimiento que hicimos de invitación y con esta apertura pues se va a garantizar que quienes representen al poder judicial va a ser gente con trayectoria va a ser gente con preparación y va a ser gente con deseos de servir a Veracruz quiero decirles que hoy en Veracruz se acabaron los nombramientos de magistrados para pagar favores políticos que se acabaron la los nombramientos de magistrados para ayudar o compensar y pagar favores de amiguismos o de amiguitas Veracruz no merece eso Veracruz está y urge y urge la impartición de justicia por eso mi reconocimiento al ejecutivo porque creemos que es muy importante muy importante que tengamos servidores públicos preparados entonces este procedimiento nos tiene muy contentos nos tiene muy animados y nuevamente reitero la importancia de trabajar coordinados el poder ejecutivo con el poder legislativo creo que los beneficiarios van a ser las y los veracruzanos que están reclamando tanto la impartición de justicia queridos amigos yo con esto damos cumplimiento a todos los puntos que acordamos en la invitación que hicimos estamos a sus órdenes voy ahorita decidir la sesión que habremos de tener en el pleno pero quisimos informarles el total de aspirantes que participaron así es que muchísimas gracias y así es así es como se hace historia en Veracruz haciendo las cosas bien muchísimas gracias perdón es facultad del ejecutivo cuando habrá de hacer llegar a este la lista la lista completa de los 443 aspirantes la habrán ustedes de de poder visitar en la página del congreso a partir de unos minutos la habremos de subir con absolutamente nombres y datos de todos créanme que vamos a sentirnos muy orgullosos muy orgullosos de gente que trae una una carrera impresionante una preparación y un nivel académico que nos debe llenar de orgullo el poder judicial de Veracruz tendrá que recuperar aquel reconocimiento que tuvo así es que muchísimas gracias a todos también se inscribieron algunos autores políticos o personas así como destaca la participación de algunos muy separados le pregunto si también se inscribieron algunos que tienen más que carrera política miren la apertura que se hizo y la invitación fue abierta para que participaran todos indiscutiblemente que hay así como reconocemos que hay muchísimas gentes con una con una trayectoria y con una preparación digna de reconocer así mismo hay gente que pues también se inscribió pero que a lo mejor no tiene el perfil y la trayectoria para ser magistrado a nadie se le retrasó eso eso quiere decir que se respetó la invitación y se respetó la el que todos pudieran participar que ese fue el compromiso que hicimos el poder ejecutivo y el poder legislativo muchísimas gracias miren ustedes el el perfil no no corresponde a al legislativo esto corresponde al ejecutivo que nos habrá de hacer sus propuestas indiscutiblemente les dejo perfectamente claro y nuevamente el reconocimiento al ejecutivo porque el compromiso fue que de esta relación que les acabo de dar a conocer de los 443 de los 443 aspirantes de aquí van a salir los 13 los 13 que van a hacer cuando serán designados perdón quiero quiero decirles también que en este en este registro me informan mis compañeras y compañeros diputados que fueron 281 hombres y fueron 162 mujeres gracias diputados muchas gracias compañeros con un día que van a ser igual aquí voy a Gracias.